Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Contaremos las estrellas, a ver si encuentra más Que cueste le gana las estrellas, ojalá hasta mañana Y que voy a enseñar Desde aquel lucero que vive en el cielo Es el que concedí, los grandes deseos su amor Ayer lloré feliz Esta noche vinieras y cuando no estuvieras Te dijera así Al gran lucero, si me le te deseo Mientras yo te miro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Y así se te realicen los besos que te dijiste Y que seas feliz Desde aquel lucero que vive en el cielo Es el que concedí, los grandes deseos su amor Ayer yo le pedí Esta noche vinieras y cuando no estuvieras Y que era así Al gran lucero, si me le te deseo Mientras yo te miro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Y así se te realicen los besos que te dijiste Si te quedas feliz Ay, 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 ay Las tímos cantando y nos devolvamos En el resto saludas, ¿sabes vos?